Tenemos invitado en la FM. Las voces de los protagonistas en la FM de RCN. Saludamos hasta ahora al señor magistrado Milton Chávez, presidente del Consejo de Estado. Magistrado, gracias por darnos nuevamente unos minutos aquí en la FM. Buenos días. Doctor Chávez, ¿me escucha? Sí, hables. Ahora sí. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por darnos unos minutos. Muy buenos días, Luis Carlos. ¿Cómo está usted? Muchísimas gracias. El presidente Gustavo Petro ha insistido en las últimas horas, doctor Chávez, sin pruebas de que hay un golpe financiado por la mafia. Y que esta investigación, esta investigación de su campaña que adelanta el Consejo de Estado, pues hace parte de ese golpe de Estado. ¿Cómo reciben ustedes estas declaraciones del presidente, doctor Chávez? Buenos días, Luis Carlos. Sí, bueno, primero quiero aclarar. Nosotros, el Consejo de Estado no adelanta en este momento una investigación contra la campaña presidencial de Gustavo Petro. Lo que se definió únicamente fue quién era el competente para realizar esa investigación. Y se definió que era el Consejo Nacional Electoral. Obviamente, ya a partir de ahí, pues nosotros recibimos con mucho asombro esas aseveraciones que hace el presidente de la República, que nos parecen por lo menos sorprendentes. Señor presidente del Consejo de Estado, lo saluda Juan Lozano. Doctor Chávez, mucho gusto saludarlo. Algunos funcionarios han dicho, no, es que un simple concepto del Consejo de Estado no puede borrar el fuero. Y lo que yo entiendo es que no es un simple concepto, es una función para dirimir un conflicto de competencias dentro del marco de la Constitución. Cuando había una puja entre la Comisión de Acusación y el Consejo Electoral, lo que ustedes dijeron, no con un simple concepto, con una decisión de fondo, es lo que prevé la Constitución y el marco legal es que esto lo tiene que tramitar el Consejo Electoral y el Consejo Electoral tendrá que tomar las decisiones. ¿Es eso correcto, doctor Chávez? Así es, así es. Exactamente como usted lo está diciendo. Mire, el Consejo de Estado tiene una función histórica que es, en efecto, ser el consultor, el asesor del gobierno nacional. Es una función consultiva que ejerce desde hace muchos años, prácticamente desde 1817. Y recientemente, pero ya ni tan recientemente, ya casi 20 años, se le asignó a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado la función de dirimir conflictos de competencia. Que es como en este caso, como en efecto lo está diciendo, hay dos entidades que simultáneamente consideran que tienen la competencia para asumir una investigación administrativa, en este caso el Consejo Nacional Electoral y la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Y en uso de esa facultad de resolver un conflicto de competencias, la sala de consulta decide que la competencia es del Consejo Nacional Electoral. Decisión que es de carácter vinculante y obligatorio. O sea, no es un mero concepto, no fue una opinión que le solicitaran. Le pidieron al Consejo de Estado que resolviera el conflicto y lo resolvió de esa manera. Doctor Chávez, muy buenos días. Mire, la defensa del presidente Petro alega que este concepto que usted nos acaba de aclarar es vinculante, no es de no es libre, es decir, no lo acogen o no lo acogen. No es de libre acatamiento. Exactamente. Dicen ellos que estaría afectando el fuero constitucional del presidente y posteriormente de magistrados, de fiscales, porque a ellos, al presidente, como a los magistrados, como a los fiscales, solamente los puede investigar la comisión de acusaciones. En el caso del presidente del Congreso de la República, eventualmente, y que esto está abriendo una puerta para que organismos administrativos, como la Contraloría, las superintendencias, etcétera, etcétera, puedan tomar, hacer investigaciones y hacer sanciones administrativas contra estas personas que tienen ese fuero. No, mire, este es un tema que está absolutamente arreglado. Esto, dijéramos, es una definición que hace el Consejo de Estado a partir de las normas vigentes y efectivamente en las normas está previsto que la investigación a las campañas, particularmente en el caso de que se superen los topes previstos para una campaña, está en cabeza del Consejo Nacional Electoral. El fuero se mantiene intacto porque, como se dice en la decisión de la sala de consulta, en caso de que se vaya a generar la consecuencia que está prevista en la norma cuando se exceden los topes, que es la pérdida del cargo, ahí la competencia es del Congreso, lo que hace que efectivamente el fuero esté intacto. Es eso básicamente, o sea, no hay tal desviación de ninguna manera, es básicamente lo que dice la norma. Magistrado, buenos días, los saluda William Calderón. Más allá de todo el detalle de las normas, de la minucia jurídica, del alcance, de la decisión que ha tomado el Consejo de Estado, lo que queda aquí también latente es la tensión entre el gobierno y las instituciones, puntualmente entre el presidente y las instituciones. ¿Está desconociendo el presidente Petro la institucionalidad con la narrativa que ha planteado de que detrás de todo esto hay un golpe en su contra, que lo que quieren es derrocarlo? ¿Y qué daño, si es así, doctor Chávez, qué daño le hace esto al país? En general, decía al principio que es sorprendente, insólito ese tipo de aseveraciones que hace particularmente el presidente de la República. Yo insisto en que las decisiones de la rama judicial son susceptibles de ser criticadas, estudiadas académicamente, pero tienen que cumplirse, tienen que acatarse. Esa es, en general, eso hace parte del Estado social de derecho y es la independencia judicial, la autonomía de la rama judicial. Entonces, por lo menos resultan sorprendentes, digo, insólitas estas declaraciones que hace el presidente. Y en todo caso, pues la rama judicial sigue haciendo su trabajo, que es lo que le toca hacer. Sí, presidente Chávez, el presidente Petro ha dicho que él tiene un fuero integral y que es inconstitucional que el presidente de la República sea investigado por el Consejo Nacional Electoral, tratando de confundir porque lo que se investiga es su campaña y las consecuencias de una posible violación al tope de gastos. Pero con la decisión de ustedes de la sala de consulta y ese concepto vinculante, ¿hasta dónde puede llegar el Consejo Nacional Electoral en la formulación de cargos sobre la figura del presidente de la República? No, la competencia que tiene el Consejo Nacional Electoral es efectivamente de hacer la investigación administrativa, verificar la situación administrativa, y máximo, como dice la decisión de la sala de consulta, impunidades pecuniarias, si hay lugar a ellas, si llega a encontrar que hay lugar a ellas. Entonces, no más, ya si se trata de la otra consecuencia que prevé la norma, que es la pérdida del cargo, le corresponde esa al Congreso. Doña Darcy Quinn, ¿tiene pregunta? Sí, es que otra de las cosas que alega el presidente Petro, doctor Chávez, es que eso ya caducó, es decir, que toda esa investigación tenía una caducidad 30 días después de la campaña. Es, digamos, probable eso hace parte de las versiones para confundir un poco todo el tema. Sí, ahí sí le toca valorarlo al Consejo Nacional Electoral. O sea, yo no, ahí sí me excusa Darcy que no puede hacer un pronunciamiento, porque la decisión que llegara a tomar el Consejo Nacional Electoral será una decisión administrativa que estará también sujeta a control del Consejo de Estado. Sí, en todo caso, doctor Chávez, esto está dependiendo de una tutela, ¿cierto? De una tutela que presentó la defensa de Gustavo Petro y que está por resolverse ya, en estos días. Tengo entendido que sí, tengo entendido que se presentó una acción de tutela, pero aún no ha sido resuelta. Mientras tanto, pues ya hay una decisión tomada, ¿no? Magistrado, ¿se sienten ustedes acosados? ¿Se sienten ustedes sediados por el presidente Gustavo Petro? No, mire, es, 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 digamos, a nosotros nos toca una tarea que nos encomendó la Constitución, nos encomendó el país, de resolver conflictos. Cuando uno resuelve conflictos, alguien queda bravo, siempre queda disgustado. Y lo que resulta sorprendente es que quien debe ser el símbolo de la unidad del país salga con comentarios salidos de tono, dijéramos, por decir algo, algo simple, mejor dicho. Sí, sí, sí. Pero además es el hombre más poderoso del país, es el que debe defender la división de los poderes, que entre otras es la máxima garantía para que tengamos democracias y no vivamos ni en reinos ni en dictaduras. Es la máxima responsabilidad de aquel que está en el poder. Sí, la base de la democracia es la separación de poderes, esencialmente, el control de los poderes. Pues, magistrado, presidente del Consejo de Estado, Milton Chávez, doctor Milton Chávez, gracias por darnos unos minutos aquí en la FMDRC, en eso esté muy generoso con su tiempo, eso esté muy amable, muy gentil. No, muchas gracias a ustedes, Juan Luis Carlos Darcy, Ricardo, muchas gracias. Muy amables por permitirme esa explicación. Gracias. A ustedes, muchas gracias. 651, esto es supremamente importante, la voz del magistrado Milton Chávez, expresidente del Consejo de Estado. Es que, Don Juan, yo no sé si se entienda la gravedad de las palabras del presidente Gustavo Petro, pero él no puede andar socavando la división de poderes ni poniéndole dudas a quienes lo están investigando por cosas claves y obvias. Él no está por encima de la ley. Completamente de acuerdo, Luis Carlos. Y lo que acabamos de escuchar es un magistrado sereno, firme, cumpliendo con las obligaciones que la Constitución le impone al Consejo de Estado y es la máxima instancia en el contencioso administrativo. Es decir, es de poder a poder. En el equilibrio de poderes hay una rama judicial que tiene unas instancias de cierre. La Corte Constitucional, la Corte Suprema y el Consejo de Estado. Y esta es una instancia de cierre. Es una instancia de cierre de magistrados que se van eligiendo por periodos de ocho años, Luis Carlos, que no tienen jefes en los directorios políticos que responden a unas obligaciones de cumplir con la verificación de la Constitución y las leyes. Y eso es lo que hacen. A mí me gusta el tono sereno, pero firme, que han aplicado tanto el presidente del Consejo de Estado, el doctor Milton Chávez, que acabamos de escuchar, como el presidente de la Corte, el doctor Gerson Chaverra, a quien el presidente descalificó diciendo que no entendía cómo podía haber un negro conservador. Es que esto ha pasado ya a unos umbrales muy complejos. Entonces, no, hay una garantía en las altas cortes. Hace parte del equilibrio de poderes y para bien de Colombia. Ojalá se mantengan con la independencia que han tenido. Son las 6.55. Esto es la FMDRC en las noticias como son.